En Barranca Bermeja se encuentra el doctor Alex Alberto García con su tienda naturista para ayudar a los barranqueños a curar sus enfermedades con la medicina homeopática gotas que curan. El origen de la medicina homeopática es de lo mineral, vegetal y animal. Lo que manejamos en gotas que curan son medicamentos de origen venenoso, de los venenos más tóxicos del mundo que lo encontramos entre las serpientes, culebras, arañas venenosas, peces venenosos, plantas venenosas convertidas en medicina. Si un veneno de estos tiene mil unidades de mortalidad, los laboratorios especializados en esta medicina la rebajan al 1% y se convierte así en la forma científica en un medicamento homeopático natural que llega directamente al órgano enfermo a curar la enfermedad. Todo tipo de enfermedades hemos logrado, gloria a Dios, a curar el cáncer de estómago los problemas de colon irritable, problemas de ciática, problemas de artrosis de rodilla, problemas circulatorios, en fin, son enfermedades todas que se presenten de pie a cabeza con homeopatía, con tratamiento de rehabilitación, podemos ayudarle a recuperar la salud a la persona quebrantada. Una larga lista de famosos dan testimonio de su medicina. El doctor manifiesta que esta tiene un efecto instantáneo en sus pacientes e invita a los barranqueños a que visiten su consultorio. La primera semana, la persona que viene acá muy enferma, yo le regalo una toma y la persona comienza en cuestión de minutos a sentir una mejoría sobre cualquier enfermedad. Si la persona no puede llevar toda la medicina, puede llevar la medicina por partes, la puede llevar en dos o en tres partes, aquí manejamos diferentes precios según la enfermedad y la persona comienza a curarse así de a poquitos, comienza a ver buenos resultados. Venimos a quedarnos, venimos de Bucaramanga, en Bucaramanga tenemos 40 años de estadía permanente y ahora estamos en Barranca Bermeja a quedarnos, a ofrecerle a las personas una medicina que realmente se ve en los buenos resultados. El doctor manifiesta que vino para quedarse en Barranca Bermeja y lo pueden encontrar en la carrera 20, número 4833 del barrio Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!